Uy, vamos a Préstame tu hongo mamita, quiero afinarlo Y requintarlo bien, para así poder sonarlo Y repicar su cuero duro, para aprender una rumba íntimamente en lo oscuro Porque con tu bongo y las manos mías, suena una rumba distinta al compás de tu melodía Sabes muy bien que yo, soy tu rumbero Préstame tu bongo, que quiero romperle el cuero Ay que rico Préstame tu bongo mamita, quiero afinarlo Y requintarlo bien, para así poder tocarlo Préstame el bongo mulata, que repique con la tumba Que quiero sonarlo rico, cuando se prenda la rumba Tu bongo mamita, quiero afinarlo Y requintarlo bien, para así poder tocarlo Voy a hacerme una limpieza y voy a hacerme un descojo Para sobar el cuero de tu bongo Con manteca de color Ay que rico Ay que rico mami Préstame tu bongo, que quiero afinarlo Y requintarlo bien, para así poder tocarlo Acusar Está tu bongo mulata Oye que quiero sonarlo Y para sonarlo bien, para así poder tocarlo Es que voy a requintarlo Dame tu bongo mamá Préstame tu bongo mamá Que me muero nena linda Y ahora voy a castigarlo ¡Dámelo ya! Mira pa' las manos millas Mira pa' las manos millas Repicándote tu cuero Que bonito nena linda La rumba de los rumberos Dame tu bongo mamá Préstame tu bongo mamá Si no me lo das hasta ahora Yo no te lo pido más Dame tu bongo mamá 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 Dame tu bongo mamá